Muy buenas tardes, recibo un cordial saludo en nombre de la oficina de atención socioeconómica de la UNED. El día de hoy tendremos este espacio para hablar sobre el proceso de solicitud de beca socioeconómica que tendremos posteriormente. Les estaremos acompañando en este espacio María Sofía Chacón, coordinadora del programa de becas, y Silvia Barrenechea, quien soy la jefatura de atención socioeconómica en este momento. Espero que este espacio sea de provecho, que podamos revisar información que resulte de utilidad para todos ustedes y todas ustedes, personas interesadas en completar el formulario de becas de socioeconómica en la UNED. Así que en esta tarde lo que vamos a hacer es tener un espacio en el que vamos a hacer una presentación sobre este proceso y también vamos a habilitar un espacio para la atención de consultas y de preguntas que ustedes puedan tener o que puedan surgir sobre este proceso, de forma que podamos acompañarles y resolver lo más posible las dudas que puedan tener. Le voy a dar el paso a mi compañera Sofía para que dé inicio a esta presentación y les pueda explicar sobre el proceso de solicitud de beca socioeconómica. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Como ya lo indicó Silvia, vamos a compartir una presentación con ustedes del proceso de la solicitud de beca. La solicitud de beca en la UNED es en línea y necesitamos antes de ingresar al formulario tener a mano información muy importante de datos personales, datos de su grupo familiar y otros que vamos a ir viendo durante la presentación. Es muy importante en la página de la UNED. Van a encontrar información sobre becas, entre ellos la documentación. Ya lo vamos a ver en un momento y es importante que ustedes lean con detalle cada uno de los documentos que se solicitan. La guía que está disponible para ustedes tiene el detalle de la documentación. Veamos. Esta es la página de la UNED, www.unet.ac.cr y van a encontrar este banner. En la parte de abajo en zona U hay una sección que se llama becas. Ustedes ingresan, bajan la imagen y van a encontrar beca socioeconómica. Más abajo en esta información dice el detalle de la lista de documentos. Como se muestra en la imagen, hay como tres preguntas o grandes ítems que nos guían y es que debo presentar los requisitos del documento y donde lo pueden conseguir. Muy importante, la solicitud pronta que vamos a tener, como lo mencionaba Silvia, es del 7 de agosto al 30 de agosto. La pueden llenar en la página web de la UNED en el banner que se muestra en esta imagen. Como pueden ver, a mano derecha está la fecha y ahora en que se activa el formulario para ustedes y la guía de documentos para la solicitud. Y a su izquierda van a encontrar un recuadro que dice solicitar beca. Veamos. Este banner ya está disponible en la página. Si ustedes en este momento ingresan, todavía no está habilitado. Se habilita el 7 de agosto a partir de las 8 de la mañana y hasta el 30 de agosto a las 4 de la tarde. Como pueden ver, entonces ingresan a solicitar beca y esto les va a explicar la primera pantalla que contiene información importante de teléfonos, de disposiciones reglamentarias, que es importante que ustedes la lean con detalle, el reglamento de becas. Y aquí abajo pueden ver que hay un recuadro que dice he leído y estoy de acuerdo con la información anterior. Cuando ustedes están de acuerdo con eso, se les va a habilitar este recuadro gris que dice aceptar. Voy a ponerlo nuevo. Dice aceptar y continuar con el proceso. No sé si lo pueden ver ahí en la imagen. Entonces le dan aceptar y continuar con el proceso. Una vez que ustedes hacen eso, el formulario tiene esta imagen o este texto que habla de atención. Esto es una declaración jurada en donde ustedes aceptan la información que ya han leído y la información que van a digitar en el formulario. Entonces, como pueden ver, ya este tiene una marca con X, pero cuando ustedes ingresen al formulario van a darle clic aquí y el formulario se va a ir desplegando. Entonces, como les muestro aquí, vamos a ir viendo sección por sección y en esta les voy a decir documentos e información importante para la Oficina de Atención Socioeconómica de la UNED. Como ya lo mencionó Silvia, vamos a tener un espacio consultas. Entonces, si pueden irlas anotando o si ya las tienen, pues ahora más tardito o más avanzada la presentación, pues los vamos a ver. En la sección A, información de la persona solicitante, ustedes deben digitar toda aquella información que se refiere a su nombre, cédula, dirección, centro universitario, que es la sede o el lugar de la UNED donde ustedes van a estudiar. Si no tienen claro, pues en la lista que se despliega en esta sección aquí, el formulario los va a ir guiando. Tiene flechas que despliegan información importante. Igual, por ejemplo, con las carreras. Si de pronto no estoy tan claro en la carrera en la que quiero solicitar la beca y para ingresar a la UNED, es importante que desplieguen la lista y si no, se pueden ir a la página de la UNED para ampliar información. Muy importante en esta sección, como ya les hemos mencionado, la solicitud es en línea y vamos a irlos acompañando en el proceso, pero necesitamos que todas las partes tengamos clara la información, la digitemos de forma correcta. En la primera parte se les pide al menos dos números de teléfono. Entonces, es importante el número que coloquen como personal que sea de ustedes y ojalá lo mantengan durante todo el proceso porque es el medio por el cual nos vamos a comunicar a los trabajadores sociales de la oficina. El teléfono secundario, traten o procuren que sea de una persona familiar de ustedes. Ojalá que viva, si no es a la par, muy cerca de ustedes por cualquier situación o aspecto que tengamos que ampliar con ustedes. Correo electrónico. Este es un medio oficial de comunicación que vamos a tener con ustedes. Es importante que sea el correo personal, que sepan o tengan clara la clave, que no esté bloqueado y que estén durante el proceso atentos a cualquier correo electrónico que la oficina les pueda enviar. Importante, voy a ir recalcando en cada sección documentos que vamos a solicitar, pero por favor lean la lista que antes les mostré. Importante entonces un documento de identidad que está en el día y que sea elegible. La sección B se refiere a información académica. En esta les vamos a preguntar si ustedes tuvieron beca en secundaria, si actualmente tienen beca. Importante indicar que el formulario, como ya les dije, es muy amigable, pero es importante no utilicen símbolos, traten de no dejar preguntas en blanco, porque si dejan preguntas en blanco, el formulario no los va a dejar continuar. Cada sección del formulario, no sé si por aquí lo pueden ver en la parte inferior de la imagen, dice guardar información. Cada sección tiene este recuadro y les permite activar la siguiente sección. Importante aquí aclarar que en este momento nosotros como oficina de atención socioeconómica y que tiene relación con todo lo que es la asignación de becas, no les vamos a pedir el título de secundaria. Sí se los van a pedir cuando ustedes concreten la matrícula en la UNED. Entonces podría hacer el caso de que en este momento usted está terminando su bachillerato y obtiene su título en diciembre. Entonces en ese caso usted puede hacer la solicitud en este momento, porque recuerden que la solicitud del 7 al 30 de agosto aplica para enero 2021. En caso de tener beca o apoyo de otra institución, tiene que entregarnos un comprobante de dicho apoyo. Y muy importante, no hay requisito haber estado matriculado en la UNED o tener actualmente matriculado en la UNED o enero 2021. Vamos con la sección C, información del grupo familiar. Esta sección requiere de ustedes un grado de detalle importante. Recuerden que tienen tiempo del 7 al 30 de agosto. No dejen la solicitud para el último día, pero traten de llenar cada cada una de las preguntas con información tal cual sucede en su grupo familiar. Entonces en este sección vamos a ir digitando con número de cédula o verá, ya sea nacional o persona extranjera a cada uno de los miembros de mi grupo familiar. Importante, este, si es una persona extranjera, el sistema no lo va a leer de manera automática, sino que lo va a cargar, sino que cada uno de ustedes tiene que digitar de manera manual. Cuando es una persona nacional o costarricense, el sistema les va a leer el nombre y ustedes digitan el resto de información. Esta sección nos va a llevar un poco más de explicación y es importante pongamos atención porque, como ya les dije, tiene mucho detalle en la información. Entonces, ¿qué les vamos a pedir? El parentesco, fecha de nacimiento, estado civil, si la persona estudia o no, el nivel de su escolaridad, su ocupación, el salario o ingreso. Aquí nosotros utilizamos ingreso bruto, que es el ingreso total. Fuentes de ingreso, si es por salario o por cuenta propia. Y, este, y la ocupación es importante que ustedes pongan con detalle y con claridad qué es lo que realiza la persona, ya sea su papá, su hermano o ustedes mismos. Muy importante. Y vuelvo aquí de nuevo a recordarles que la lista es importante que la puedan descargar o descargar, perdón, o estarla consultando de manera constante para que no se les vaya a olvidar ningún documento. No esperen hasta el último día. Para personas asalariadas vamos a solicitar constancia de salario y estudio de salarios. La constancia de salario se solicita en la empresa donde la persona trabaja y el estudio de salario se obtiene de la página de la caja costarricense del Seguro Social. Si una persona está desempleada, desempleada, perdón, o ha renunciado recientemente, una carta de cesantía y una constancia del retiro del Fondo de Capitalización Laboral o FCL. Si trabaja de manera ocasional o de manera informal, aquí la universidad lo que les va a solicitar es una declaración jurada de ingresos. Constantemente nos consultan cómo la deben hacer. En la página, en la sección de becas, en becas socioeconómicas, perdón, en formulario de interés, pueden encontrar un formulario que se llama declaración jurada. Entonces pueden tomar ese como referencia. Si no, al menos lo que necesitamos es que la carta tenga, que sea elegible, puede ser a mano o impresa, pero que tenga fecha, nombre de la persona, la cédula, actividad que realiza y el ingreso mensual que recibe. Muy importante, toda aclaración que ustedes entreguen ante la Oficina de Atención Socioeconómica, debe tener la firma de la persona de la cual le estamos poniendo ahí la información. Si la persona trabaja por cuenta propia, pero no está inscrita en Hacienda y hay gastos por esta actividad que realiza, entonces necesitamos un estudio de ingresos con hoja anexa elaborada por un contador público autorizado y una declaración jurada de dichos ingresos. Si la persona, yo sé que es mucha información, pero muy importante que ustedes sepan que los trabajadores y trabajadoras sociales van a estar acompañándoles durante todo este proceso. Para eso, en la página de la UNED, en la página web, pueden encontrar los datos del personal de trabajo social de la Oficina de Atención Socioeconómica, pueden hacer consultas en las redes sociales, hay un WhatsApp que está habilitado para estos fines. Entonces, siéntase acompañados y en la libertad de hacernos las preguntas que requieran. Entonces, bueno, para personas que trabajan por cuenta propia y están inscritos en el Ministerio de Hacienda, vamos a necesitar que nos presenten la certificación de ingresos con hoja anexa de gastos elaborada por un contador público. Esta certificación de ingresos y esa hoja anexa, el contador público sabe cómo se tramita. Ustedes nada más lo solicitan así y además deben entregarnos las últimas tres declaraciones trimestrales y o anuales presentadas ante Hacienda. Para aquellas personas que son productores agrícolas, la Oficina de Atención Socioeconómica les va a solicitar constancia de entrega a las cosechas en las diferentes instancias donde lo hacen. En caso de personas que son caficultoras, deben entregar una constancia de entrega de los beneficios y una certificación del ICAFE sobre el listado de beneficios. Importante que muchas de estas instancias en atención a la situación salud que vivimos en el país han habilitado mecanismos para poder dar atención a la población. Entonces, por ejemplo, el ICAFE, si ustedes lo gestionan, les puede dar una certificación vía correo electrónico. Bueno, vamos a ver la sección D se refiere a otros ingresos y está muy vinculada con la sección anterior que si bien es el grupo familiar tiene información de ingresos. Aquí nosotros vamos a pedirles información referente a pensiones alimentarias, pensiones de la caja, aporte de familiares y no familiares, aporte de instituciones, intereses, alquileres, sociedades mercantiles, crianza de animales y otros. Entonces, lo que ustedes deben hacer en esta sección es si alguna de estas aplica, nada más van a colocar con un clic si es sí o si es no. En el caso de que sea así, tenemos que poner en esta columna que habla de monto la cantidad mensual que recibe la familia por esta actividad. Pero bueno, voy a detallarles un poco más a qué nos referimos. Si es una pensión alimentaria, existen dos tipos, la que es judicial o la que es voluntaria. Si es una pensión alimentaria judicial, la oficina les va a solicitar una certificación del juzgado de familia donde se evidencie el monto que se recibe. Si es voluntaria, les vamos a solicitar a ustedes una carta de la persona que brinda la pensión con copia de su cédula. En caso de las pensiones de la caja u otras instituciones, necesitamos que nos entreguen una constancia que indique el monto que se recibe por esta pensión. Vamos a tener dentro de esa lista que les mencionaba si existen aportes familiares en especie y o monetaria. Para ello, requerimos una carta firmada de la persona que brinda el apoyo al grupo familiar y el monto mensual y con la copia de la cédula. Recuerden que toda declaración jurada tiene que venir respaldada con la copia o la foto de la cédula de la persona que firma. En caso de que tengamos aportes institucionales, ejemplo, becas o apoyos de otro tipo, vamos a necesitar igualmente una constancia muy importante. Los documentos para ese trámite no deben tener más de un mes de emitido. Si se pasa un poco de ese mes, podemos valorarlo, pero no podemos recibir cosas o documentos que tengan más de tres meses de haber sido emitidos. Y finalmente vamos a tener los intereses por ahorro, depósitos, bonos o certificados a plazo. En esos casos, lo que necesitamos es una constancia de que la persona tiene estos ingresos. Cuando hablamos en esta sección, porque recuerden que estamos hablando de ingresos. Cuando hablamos de alquileres, no es en aquellos casos en donde mi familia alquila la casa donde vivimos, sino que, por ejemplo, en mi casa alquilamos la cochera al vecino. Entonces, en esos casos, si no hay un contrato, entonces vamos a necesitar una carta de la persona que les paga a ustedes ese alquiler. O bien, si, por ejemplo, ustedes hay una segunda casa o se alquila el lote para pastoreo, ¿verdad? Entonces, todos esos alquileres van en esta parte de ingresos. Recuerden ir anotando las consultas que tengan y con gusto las vamos a ver más adelante. Si existen dividendos de sociedades mercantiles, vamos a pedir una certificación de notario público, es decir, un abogado, que nos dé cuenta, digamos, de las acciones que tiene la persona por las dietas, los dividendos elaborados por un contador público, y las últimas tres declaraciones de la renta ante el Ministerio de Hacienda. En estos casos, de estas documentaciones, sabemos que tienen un poco o más complejidad en el trámite. Entonces, si tienen dudas al respecto, con gusto, el equipo de trabajo social puede contestar todas sus dudas. Cuando hablamos de crianza de animales, no estamos haciendo referencia a la crianza de animales que se usan para el autoconsumo, es decir, para la alimentación en mi casa, sino cuando esa crianza de animales es de venta, por ejemplo, de huevos o de carne o la leche y demás. En este caso, lo que necesitamos es una declaración jurada de ingresos. Importante. En aquellos casos donde la venta, o digamos, la crianza de animales genera venta de ganado bovino, vacuno, entre otros, vamos a requerir una constancia de la compra y venta entregadas en diversas subastas a nivel del país. Esta sección les permite la opción de otro. Entonces, si hay algún otro ingreso que existe en su casa y no está contemplado en las actividades anteriores ni en el cuadro familiar, es importante que lo anoten en este espacio. Bueno, vamos con la sección E. De pronto aquí suenan muchas secciones, pero van a ver que cuando llenan el formulario, él los va llevando y nada más es como de poner atención, no usar símbolos. Importante mencionarles que traten de usar Internet Explorer o si no pueden probar con algún otro explorador, pero es recomendable el Internet Explorer. Importante en las deudas son cuatro preguntas muy concretas. La institución acreedora de esa deuda, o sea, ¿a quién le debemos el dinero? Cuánto es la cuota que se paga de manera mensual y el motivo de la deuda. Cuando, digamos, ustedes lo que les he dicho, digamos, el formulario tiene desplegables. En este motivo de la deuda habla de salud, educación, vivienda u otro. Cuando ustedes digiten otro, en caso que así se requiera, ustedes ponen qué tipo de deuda es. Muy, muy importante. Hay tres botones que casi siempre los van a encontrar en todas las secciones. Habla de agregar, cambiar o borrar. Entonces, ejemplo, si ustedes aquí digitan la deuda o nos pasa con el grupo familiar también, ustedes, una vez que tienen toda la información digitada en esta parte, le van a dar agregar. Cuando lo agregan, él nos va a crear una línea aquí abajo y nos va a ir diciendo todas las deudas que existen. Si ustedes tal vez creían que todavía en su casa la deuda de la refrigeradora, ejemplo, o de la computadora estaba vigente y su mamá, usted le pregunta y ya no está, entonces ustedes vuelven y lo marcan aquí abajo donde diga la deuda de la computadora y le van a dar aquí borrar y vuelven a guardar la información. Importante lo que vamos a necesitar en la oficina de atención socioeconómica son comprobantes por cada una de las deudas y en caso de tarjetas de crédito debe adjuntar el estado cuenta. Recuerde que cada sección debe ser guardada para que se active la siguiente. La sección F, información de la vivienda. Esta sección en realidad lo que requiere de nosotros es nada más que no se nos vaya ninguna pregunta y que quede claro cada uno de los rubros que se preguntan. nos va a preguntar el tipo de vivienda que tenemos, la condición, si tenemos electricidad, agua, si tenemos computadora, si hay servicio sanitario, el tipo de techo, las paredes, el cielo raso. Muy importante aquí abajo que muchas consultas recibimos al respecto. Lo que requerimos es nada más saber si su casa tiene sala, entonces ustedes marcan la sala y aquí a la par dice el número. Eso es la cantidad de aposentos de ese tipo. Por ejemplo, cuando es dormitorio, si hay más de un dormitorio, ustedes pueden seleccionar aquí dos, tres o los que se requieran. Igualmente, los tres botones de agregar, borrar, cambiar. ¿Qué documentos vamos a pedir en la sección de información de la vivienda? Es un único documento y solo en aquellos casos en que ustedes nos indiquen que la casa es prestada. si su vivienda es prestada, lo que vamos a necesitar es un documento de la persona que les presta la propiedad o la vivienda. Importante que la persona nos coloque ahí si el préstamo de la casa incluye el pago de servicios o no. Igualmente, guarden esa sección y pueden activar la siguiente. Quiero aclararles aquí que de pronto llegué a esta sección que nos pasa mucho de los gastos familiares y aquí ustedes van a ver una lista que no es muy extensa pero sí tiene varios aspectos por ejemplo alimentación, transporte, educación, guardería, pago de pensión a otro grupo familiar y demás. Pero ustedes tal vez están llenando la solicitud solos o solas y no tienen esta información. Si ustedes se han asegurado guardar las secciones anteriores pueden salirse del formulario e ir a preguntarle a la persona que corresponda en su familia que tenga esta información y luego pueden volver a ingresar. Importante, este monto es mensual y además nos va a decir el gasto que hay para todo el grupo familiar. Nos pasa mucho que aquí está el tipo de gasto del celular y a veces la persona solicitante solo coloca el gasto que hace de manera mensual con su teléfono. Pero en su grupo familiar podría haber otras personas que tengan celular, por ejemplo. Vamos a ver algunos puntos importantes por aquí de los gastos familiares. Entonces, era lo que les decía, teléfonos por recarga. Entonces, en este caso necesitamos una nota que la pueden hacer ustedes donde diga en mi casa se hace un total de gasto por recargas de tanto al mes y la firman y ese documento le toman una foto o lo escanean y lo adjuntan. Recuerden que todos los documentos adjuntos de esta solicitud de beca de la UNED se van a juntar hacia el final del formulario, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando hay pago por cuido de menores, necesitamos que ustedes nos entreguen el comprobante del pago de este cuido y en caso de que no sea con una guardería formal, vamos a necesitar una constancia o una declaración jurada de la persona que recibe ese dinero. Por ejemplo, si mi prima me cuida a los hijos porque yo voy a trabajar, entonces mi prima va a hacer una carta haciendo constar que mi persona le paga tanto al mes por el cuido de los niños y la va a firmar esa persona y necesitamos otra vez copia de la cédula. De nuevo les recuerdo, toda declaración jurada que ustedes entreguen requiere la copia de cédula de la persona que la está firmando. Si la pensión es alimentaria, necesitamos que ustedes nos entreguen. Ya les he explicado anteriormente, pero en este caso, antes hablamos de ingresos porque recibimos una pensión, pero en este caso, si en mi grupo familiar, ejemplo, mi hermana o mi hermano mayor o menor paga una pensión a otro grupo familiar, necesitamos que ellos nos hagan un, o sea, nos entreguen un comprobante judicial del juzgado de familia o una carta de la persona que recibe esa pensión fuera de su grupo familiar. Importante el envío de remesas. Las remesas son cuando hacemos un envío de dinero a otro país, entonces al menos si pudieran entregarnos los comprobantes de los últimos 13 envíos. Importante, recuerden que podemos tener ingresos porque nosotros alquilamos una vivienda que es propia o en este caso porque recuerden estamos hablando en este punto de gastos, si yo tengo que pagar con mi grupo familiar un alquiler, entonces si hay contrato nos entregan la copia del contrato o bien le toman la foto al contrato y la cargan al formulario y el último recibo de pago. Si no hay contrato, entonces una declaración jurada de la persona que nos alquila indicando el monto igual especificar si incluye o no los pagos de servicios. La sección H se refiere a bienes. Si ustedes ven aquí las preguntas son igual como muy concretas y tiene la particularidad no sé si logran aquí ver y si no lo van a ver en el formulario cuando ustedes ingresen que en cédula tiene para desplegar entonces el formulario va a mostrarnos todas las cédulas que están arriba en el grupo familiar. Entonces ejemplo cuando hablamos de bienes inmuebles hablamos de propiedades terrenos fincas negocios cuando hablamos de bienes inmuebles hablamos de vehículos o motos o cualquier otro tipo de transporte ejemplo un bote o o una bici moto que ahora las están inscribiendo también pero entonces aquí ustedes van a seleccionar la cédula de la persona que corresponde si mi mamá es dueña de una moto entonces yo voy a buscar aquí en el desplegable la cédula de mi mamá y voy digitando la información que me solicitan si en su casa por ejemplo no hay propiedades o bien no hay ningún tipo de transporte nada más dejan la información en blanco y le dan guardar información esta es como la única sección en donde ustedes y las deudas por ejemplo si tampoco hay nada más guardan la sección porque no tenemos nada que poner aquí si no corresponde nada más si queríamos aclararles en esta sección de los bienes si muchas veces pasa y en Costa Rica nos pasa mucho que ejemplo hace muchos años mi hermano vendió la moto y nunca hizo el traspaso pero sigue apareciendo a nombre de él ah bueno pero resulta que su hermano si tiene la copia de la carta venta del bien entonces eso ustedes lo hacen lo entregan o lo adjuntan al formulario para ser evidente que la moto aunque está inscrita en el ministro inscrita perdón en el registro de la propiedad no le pertenece a su hermano algo similar no sucede cuando por ejemplo se ha dado el robo de un carro y sigue apareciendo en el registro de la propiedad entonces igual necesitamos que nos entreguen la denuncia actualizada del robo ante el OIJ muchas veces suceden digamos situaciones además de las que les digo aquí alguna otra por ejemplo que se yo que en su grupo familiar en el registro de la propiedad no aparece la casa donde ustedes actualmente viven pero si es propia en ese caso igual nos vamos aquí buscamos la cédula a quien pertenece y la vamos a digitar y por último ha pasado que de pronto se da una suplantación de identidad esto es que a ustedes o alguien de su grupo familiar aparece un bien que no corresponde en ese caso es importante que nos presenten la denuncia que se ha presentado ante el juzgado esta es la última sección del formulario si bien son como varias como les dije cada una de ellas tiene información diversa y no es tan difícil su llenado pero si es importante que tengan a mano como todo el detalle esta última es muy importante para el equipo de trabajo social y habla de situaciones particulares o específicas que podrían presentarse en su grupo familiar y que puedan incidir en su situación socioeconómica pero también en sus estudios entonces ustedes aquí la leen con detalle habla de orfandad de falta de apoyo familiar desempleo discapacidad y otros si alguna de estas situaciones o todas se presentan en su hogar usted las puede marcar dándole un clic y aquí abajo no sé si ven este recuadro hay un ejemplo pero ahí ustedes pueden escribir todo aquello que deseen ampliar en la solicitud de beca esto es importante igual que todo el formulario y todas las secciones así como los documentos es de uso de la oficina de atención socioeconómica y es administrado por profesionales en trabajo social entonces aclarar aquí situaciones nos permite a nosotros comprender de una mejor forma su situación entonces como en todas las secciones le vamos a dar clic en guardar información y se les va a desplegar esta información aquí abajo que no sé si logran ver pero igual que en otros espacios de la solicitud tiene un recuadro que les permite a ustedes seleccionar si ustedes no seleccionan este cuadro no van a poder seguir el proceso la pregunta que les hace es si están seguros o seguras del llenado del formulario si no marcan este recuadro la opción de sus la solicitud perdón queda inválida esto es para asegurarnos de que a ustedes no se les olvide llenar nada de la información anterior que hemos visto porque si no lo llenan no tenemos los suficientes insumos para poder hacer el análisis entonces una vez que marcan aquí se les despliega este cuadro gris que dice subir documentos cuando ustedes dan clic ahí los lleva a esta otra pantalla esta pantalla es como una guía para ustedes de que lo anterior ya lo llenaron ¿verdad? y que aquí les va a pedir si confirman su solicitud el ejemplo que les muestro aquí ya la persona le dio clic y dice la solicitud ya ha sido confirmada pero ahí no hemos terminado viene una parte muy importante y tiene que ver con la carga documentos entonces le vamos a dar clic aquí otra vez en subir documentos y les va a desplegar esta pantalla esta pantalla tiene muchos recuadros pero es lo mismo que les he que les he explicado previamente y es lo que tiene que ver con cada uno de los documentos que deben de entregar entonces aquí ustedes van dándole clic a cada una de estas secciones que habla del documento de identidad constancia salario ingresos informales de actividades productivas todo lo que tiene que ver con productores los caficultores otros ingresos que recuerden que aquí hay varios tipos la deuda del grupo familiar y gastos del grupo familiar entonces aquí ustedes desde los dispositivos en que estén trabajando van a poder ir cargando las imágenes de pdf o los documentos y los van juntando cada vez que están en una sección aquí le pueden dar siguiente y van así cargando documentos en todas las secciones importante cuando ya eso sucede es decir cuando ya ustedes han cargado documentos en todas las secciones les va a decir que finalizar el proceso de la solicitud entonces ahí sí podríamos estar hablando de que ustedes completaron el proceso les vuelvo a recordar las solicitudes del 7 al 30 de agosto no esperen el último día si tienen dudas consulten con trabajo social no olviden ningún documento si como les decía si aquí en este punto ustedes dicen uy es que mi hermano no me ha logrado dar la constancia de salario pueden volver a salir y volver a entrar y cargar la información o corregir lo que haya que corregir en el formulario una vez que lo envíen ya esa información no se puede corregir entonces revisen bien llenen con calma y con certeza toda la información que no les falte ningún documento probatorio si eso pasara si es difícil para la oficina de atención socioeconómica poder concluir la revisión de su solicitud de beca entonces habiendo visto todas las secciones del formulario y habiendo explicado los diferentes documentos y donde los podemos encontrar vamos a a un espacio de consultas bueno quiero aprovechar para darle una bienvenida y un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento tenemos más de 200 personas que están en este momento compartiendo la transmisión y vamos a entonces hacer algunos bloques de preguntas creo que es bien importante porque hemos recibido muchas consultas en el chat ahí ya tenemos algunas compañeras que están apoyando también atender sus consultas pero vamos a ir haciendo algunos bloques para poder atender las inquietudes que nos están enviando vía chat entonces voy a hacer algunas de las consultas y le doy el pase a Sofía para que ella nos pueda responder la primera de ellas bueno es que nos reitere por favor la fecha de la solicitud que tenemos próximamente poder reiterarles nuevamente la fecha otra pregunta que hacen mucho es si es necesario estar matriculado o matriculada en la UNED para poder hacer la solicitud de beca otra pregunta importante este formulario para cuál tipo de beca es sería la tercera pregunta y vamos a cerrar este primer bloque con la pregunta de dónde se obtiene el formulario y si debo sacar una cita para entregar los documentos ese sería el primer bloque de preguntas que tenemos y hemos recibido vamos a también a pedirles si ustedes tienen consultas que son muy puntuales o muy particulares sobre su situación estamos tratando de atenderles en el chat también les podríamos atender desde trabajo social si ya la situación o la consulta es muchísimo más puntual específica pero de momento estamos tratando de atenderles en el chat sus consultas y también haciendo algunos bloques de las preguntas que son más generales entonces vamos a dar inicio con este primer bloque y le doy de nuevo el pase a Sofía para que nos pueda apoyar con estas preguntas muchas gracias vamos a retomar son cuatro grandes preguntas importante la solicitud de beca del 7 al 30 de agosto es la segunda solicitud que realiza la UNED en este 2020 y su resultado es para enero 2021 muy importante la pregunta que nos hacen lo mencionábamos en la presentación pero es importante siempre recalcar eso y es en esa misión que tiene la UNED de ser inclusiva y de llegar a todas las poblaciones del país nunca ha sido un requisito tener matrícula previa entonces si usted nunca ha matriculado en la UNED o anteriormente no estuvo matriculado no es un requisito entonces hoy podríamos tener personas que el 7 de agosto entren al formulario que vienen terminando su bachillerato o están por terminarlo o hace muchos años terminaron y ahorita están en un proyecto de retomar sus estudios universitarios entonces no es necesario tener matrícula en el momento de la solicitud de beca evidentemente si después de la publicación de resultados usted sale con el beneficio de la beca si requerimos que en ese periodo concrete su matrícula para que haga efectiva su beca y ya pueda iniciar sus estudios universitarios importante la UNED cuenta con muchos tipos de beca esta en particular es la beca socioeconómica y lo que mide es la situación a nivel social familiar económico que tiene la persona muy importante además recordar que esta beca en particular lo que tiene es un formulario en línea lo vamos a encontrar el 7 de agosto en la página de la UNED si ustedes hoy o en este momento entran a www.unet.ac.cr van a encontrar el banner que les mostré en la presentación que dice solicitud de beca si ustedes hoy ingresan ahí todavía no está habilitado porque la fecha que dice es 7 de agosto 8 de la mañana a partir de ese día ya lo pueden llenar vamos a ver si tenemos más consultas que vamos a ir comentando importante lo que nos decía la compañera Silvia en el chat podemos ver preguntas pueden hacerlas claro y para eso es este espacio para que a ustedes les quede claro para que podamos ser un equipo en este llenado el formulario y todo lo puedan concretar importante que tal vez no hablemos de especificidades en el chat que tenemos ahorita habilitado en YouTube si tienen alguna situación muy particular la podemos ver con trabajo social somos un equipo que atiende en todo el país y estamos a la disposición de ustedes para este proceso muchas gracias a Sofía vamos a hacer el segundo bloque de preguntas que igual serían preguntas un poco más generales las ubicamos como preguntas generales y una de ellas sería qué tipo de beca tiene la UNED eso sería la primera pregunta nos preguntan también si los documentos que estamos solicitando para este proceso deben tenerlos en el mismo momento en el que llenan el formulario en línea porque debido a la pandemia es casi imposible solicitar algunos documentos y también dicen nuevamente bueno luego de ser ingresado el formulario cuántos días se dura para dar la cita con la trabajadora social entonces preguntan nuevamente si hay algún proceso de cita en la que deban presentarse a entregar algún documento y una pregunta concurrente también es si los documentos que deben presentar son de todas las personas que viven en la misma en la misma vivienda entonces le doy el pase a Sofía para las respuestas de este segundo bloque Muchas gracias como les comentaba en el bloque anterior de preguntas este tipo o esta solicitud es para la beca socioeconómica la UNED cuenta con otros tipos de beca que se vinculan con la representación la participación el buen rendimiento académico eso igual en la página de la UNED en zona U en la parte inferior en becas pueden consultar los diferentes tipos y los requisitos que se tienen para esta como para que podamos ampliar importante la consulta que nos hacen de tener los documentos en el momento llenado el formulario efectivamente como hemos reiterado durante este espacio de compartir con ustedes y de informar es una solicitud que va a ser en línea evidentemente vamos a acompañarles para que puedan lograr hacer esa carga de documentos para que tengan claridad en las preguntas que les estamos haciendo en la información pero si requerimos que tengan los documentos a mano entonces alguien podría decir bueno entonces tengo que tenerlos al 7 de agosto bueno importante que o sea el plazo del formulario son varios días entonces si pueden desde hoy y sabemos que ya hay muchas personas que ya casi tienen listos sus documentos que nos apuremos a conseguirlos y que ustedes tengan también vamos a ver la certeza de que el formulario va a estar habilitado durante varios días precisamente para que logren cargar los documentos sabemos y tenemos claro en la institución y desde la oficina de atención socioeconómica que estamos enfrentando como país y como a nivel mundial una pandemia que nos ha llevado a tener muchísimos retos y la oficina de becas tampoco es la excepción ni este proceso pero bueno si alguien presenta dificultades para algunos de los documentos podemos verlo en los espacios que vamos a habilitar en las redes por teléfono por correo electrónico para ver con ustedes que otro documento o que o de qué forma podemos resolver si es importante aquí que tengamos claro que esta es una beca estatal que el recurso público y que requiere de respaldos suficientes para su asignación pero esto no significa que nosotros no estamos claros que tenemos muchísimos retos y ustedes también para poder conseguir los documentos probatorios de los que hemos hablado pero como les digo acérquense a trabajo social pregunten ojalá en estos días que todavía tenemos de previo a la solicitud de beca y si no durante el llenado nos pueden hacer las consultas respectivas importante no vamos a tener una cita de atención presencial y esto tiene todo una explicación y una y un respaldo y es que estamos protegiendo la salud de ustedes de sus familias de las comunidades y como les digo esta es una solicitud a nivel nacional la UNED tiene más de 36 centros universitarios en donde atendemos a la población que quiere cursar sus estudios universitarios y así el equipo de trabajo social también atiende a nivel nacional entonces no todos las zonas están en las mismas condiciones ni en verá hay zonas naranjas hay zonas amarillas hoy por ejemplo cambiaron algunas medidas entonces tenemos que entender que todos estamos tratando de poder resolver estas situaciones entonces lo que podemos hacer es que quien tenga problemas puede contactarnos ya les digo por diferentes vías si en este momento no vamos a asignar citas pero como les digo situaciones muy particulares veámoslas con el equipo de trabajo social creo no sé si Silvia me corrige que he contestado las preguntas de este bloque si algo se me quedó tal vez me indican para poder ampliar le doy el pase a Silvia muchas gracias Sofía y nuevamente saludar a las personas que tenemos en el chat que están haciendo muchas preguntas y están aprovechando este espacio para abordar sus inquietudes estamos tratando de unificar preguntas y poder contestar la mayoría que no sea posible nuevamente preguntas que sean muy específicas estamos tratando de verlas directamente en el chat con algunas compañeras de trabajo social y también pues la invitación a contactar al personal de la oficina de atención socioeconómica si tienen alguna situación mucho más puntual que necesitemos revisar en conjunto voy a hacer una lectura de este otro bloque de preguntas que hemos tratado nuevamente de recuperar hay algo muy importante que nos preguntan y es si esta es una beca que solamente puede realizar las personas de primer ingreso a la UNED preguntan si este proceso es para personas que provienen de otra universidad y que desean llevar una licenciatura en la UNED también nos preguntan por acá si más si dos personas de un mismo grupo familiar pueden hacer la solicitud de beca en este caso es una persona y su esposo pero también podríamos presentar la situación de hermanas o mamá e hija o papá e hijo entonces preguntan si más de una persona de un grupo familiar pueden hacer la solicitud y calificar para una beca también preguntan qué sucede si una persona que está interesada en estudiar en la UNED todavía no tiene el título de bachillerato y que con todo esto de la pandemia se ha trazado la entrega del título entonces preguntan qué si esto afecta en el proceso de llenado de los documentos vamos a hacer aquí un corte nuevamente para darle el pase a Sofía que pueda atender estas consultas y luego volvemos con otro bloque más adelante Sofía muchas gracias y muy interesantes y valiosas todas las preguntas me alegra mucho que haya tantas personas acompañándonos y bueno esta es la UNED siendo inclusiva y siendo una oportunidad para ustedes en sus estudios universitarios importante esta pregunta que hacen si la beca es sola para personas de primer ingreso aquí podríamos tener personas que en algún momento habían iniciado su carrera con la UNED y no tienen ningún título universitario en este momento y su situación cambió porque sabemos que hay afectación en muchos grupos familiares a nivel del país entonces podrían valorar hacer la solicitud de beca esto me lleva a la siguiente pregunta y es que pregunta que iba en la línea de preguntar si una persona venía de otra universidad y lo que quiere sacar con nosotros es la licenciatura recuerden para quienes han seguido toda la transmisión y si no para los que entraron en esta parte de la transmisión que ojalá retomen todo el video porque en la primera parte cuando ustedes ingresan a solicitar la beca y que se les va a habilitar el 7 de agosto dentro de las primeras cosas que nosotros les socializamos en esta pantalla es disposiciones reglamentarias y el reglamento de becas si es importante tener en cuenta digamos que en este reglamento hay ciertas restricciones y es no contar con beca para estudiantes que ya tienen título universitario por ejemplo si la situación de ustedes no es esa y es que vienen de otra universidad y ya no van a continuar en esa universidad y no tienen beca tampoco podrían valorar hacer la solicitud es importante aquí también aclarar que si la persona tiene beca en otra universidad nosotros no podríamos asignarle beca en la UNED y también esto es importante porque es brindarle la oportunidad a la mayor cantidad de personas para que estudien una carrera de su interés la siguiente pregunta que hacían en este bloque es si hay como impedimento o restricción que si en mi grupo familiar ejemplo mi hermana también quiere hacer la solicitud y yo también nosotros no tenemos restricción recuerden que esta beca lo que mide es situación de pobreza pobreza extrema y como vieron en el formulario y si no vuelven a repasar el video después la información que se solicita es de muy es muy diversa ¿verdad? pero su enfoque es situación socioeconómica entonces nosotros no tenemos restricción la UNED tiene grupos familiares ¿verdad? becados y es un gran orgullo ver que incluso a veces en las graduaciones está un papá un hijo o dos hermanos o primos pero entonces eso no hay restricción si lo que esta beca mide es situación socioeconómica si todavía no tiene el título de secundaria eso es importante y lo mencioné en algún momento de creo que la sección B que es referente a aspectos académicos en este momento por ejemplo si usted está en quinto año o en sexto año de un técnico podría hacer la solicitud si su título no se lo han entregado vean que hoy estamos 29 de julio la solicitud es el 7 de agosto y el resultado o vamos a ver más bien la beca que se asigne en caso de calificar aplica para enero 2021 más o menos son seis meses si usted valora que en estos seis meses pueda conseguir el título no vamos a tener ningún problema en la matrícula pero sabemos que las medidas vienen cambiando hay algunos atrasos verá en las gestiones y no porque las instituciones quieran sino porque las demandas han cambiado y demás entonces si llega ejemplo ustedes hacen la solicitud hoy hoy no perdón el 7 de agosto y califican con una beca y llegamos a enero y ustedes creían que en noviembre les iban a dar el título entonces ustedes buscan a trabajo social de su centro universitario que indicaron y le comentan la situación para que les puedan orientar en cómo lo vamos a hacer si definitivamente una beca en la UNED no se puede hacer efectiva si ustedes no matriculan y para hacer la matrícula efectiva requieren el título de secundaria perdón creo que con esto he contestado en este bloque le voy a dar el pase a la compañera Silvia muchas gracias Sofía tengo dos preguntas más que son como bastante generales y que además son bastante recurrentes también por las personas que nos están consultando a través del chat la primera es sobre el formato de los documentos que se deben cargar cuál es el formato que deben tener esos documentos y también relacionado con el tema de los documentos nos pregunta el periodo de vigencia de estos documentos ya que hay algunas personas que habían conseguido la documentación pensando en que el proceso de solicitud de beca sería en julio tal como en algún momento estuvo planificado y si vamos a estar aceptando esa documentación de momento esas dos preguntas que tienen que ver con documentos y más bien en el siguiente bloque vamos a tener algunas un poco más específicas adelante Sofía muchas gracias el formato de los documentos va a ser se puede encargar en JPG que eso son imágenes porque yo sé que ahorita muchos se están preguntando y cómo lo vamos a hacer si tal vez en mi casa no hay escáner o si en mi comunidad había un café internet o había un vecino que me lo prestaba es muy fácil y hemos tratado de ser lo más accesibles que podamos con el proceso entonces ustedes lo que hacen ejemplo que mi mamá trajo la constancia de salario la empresa se la dio viene firmada entonces le van a tomar una foto y esa foto la pueden subir eso es un formato JPG también pueden ser documentos en PDF o en formato Word también como les dije por ejemplo varios de los documentos hacen referencia a una declaración jurada entonces en la casa yo creo que todos tenemos una hoja y por ejemplo mi mamá cuida a dos niños dos veces a la semana entonces la señora a la que mi mamá le trabaja le va a hacer una nota y va a decir la señora Sofía Chacón trabaja para la para la suscrita o para Laura Pérez dos veces a la semana tiene un salario tanto y lo firma eso una hoja y un lapicero es lo que necesitamos entonces la persona lo llena lo firma ya les había indicado pero vuelvo a reiterar son documentos que requerimos que tengan fecha nombre cédula la especificidad de qué es lo que ustedes quieren darnos a conocer que es el cuido de los niños y el salario o el monto mensual habrá otros documentos que tengan en la computadora y demás pero bueno más o menos esos son los formatos igualmente si en el momento de cargar los documentos que es hasta el final del formulario ustedes presentan documentos presentan dificultades cualquier persona de la oficina de atención y económica les va a orientar en cómo podríamos hacerlo ¿verdad? pero bueno está la ventaja de que podemos ya sea con nuestros teléfonos pedirle ayuda a algún vecino de la par que si me ayuda a tomar una foto o no sé o incluso alguien que tenga un escáner pero lo más práctico creo en este punto es una foto que podríamos tomar a la documentación la vigencia tenemos claro que tuvimos que dentro de las medidas que se tuvieron que tomar con la pandemia correr un poco la fecha de la solicitud de beca y sabemos que muchas personas habían podido leer los requisitos se habían preparado para el proceso y los documentos tienen un poco más de un mes de vigencia recuerden que les dije que o les comentamos que los documentos no pueden tener más de un mes de emitir perdón si se pasa un poco de ese plazo del mes no sé si les corté antes pero mejor voy a repetir la idea disculpen les estaba comentando digamos que para la UNED los documentos tienen que tener no pueden tener más de un mes de emitidos pero sabiendo que en las medidas que tuvimos que tomar corrimos la fecha hay personas que tienen documentos que tienen un poco más de ese mes entonces en ese caso podríamos valorarlo pero ya no podemos hablar de más de tres meses o de cinco meses o del año pasado porque hay situaciones que cambian y como les recuerdo eso es un trámite oficial es estatal el recurso público y necesitamos que vaya lo mejor respaldado entonces más de dos meses de emitido es difícil para nosotros poderlo aceptar pero en dado caso si eso fuera la situación lo hablan con los equipos de trabajo social y lo podemos valorar creo que esas eran como las dos preguntas de este bloque entonces voy a darle el pase a la compañera Silvia y para ver qué otras preguntas hay sí vamos a ir con preguntas ahora finalizar con algunas generales y entrar a unas que están bastante específicas nuevamente les indico que a través del chat tenemos algunas compañeras de trabajo social que están atendiendo consultas bien puntuales pero vamos a retomar algunas por acá y en esto quizás voy a reiterarles que el formulario de becas se va a encontrar disponible en www.unet.ac.cr del 7 al 30 de agosto esta es una información que nos están consultando de forma muy recurrente algo importante también es que el video va a quedar guardado ustedes pueden consultarlo y repasarlo nuevamente compartirlo con otras personas que tengan interés eso es importante y una pregunta más que nos están haciendo como a manera muy general es cuánto tiempo tiene de vigencia la beca y voy a adelantarme a contestarles esa pregunta para entrar a un bloque que es de consultas más específicas la beca cubre hasta el nivel de licenciatura así lo indica el reglamento de becas cubre hasta el nivel de licenciatura siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos académicos que establece el reglamento de becas y siempre y cuando mantenga la misma situación socioeconómica o la misma situación que motivó a la asignación de este apoyo esas tres eran como cosas muy puntuales que quería aprovechar para retomar con ustedes antes de entrar algunas preguntas que son que son un poco más específicas que sería entonces este siguiente bloque nos están haciendo consultas sobre personas extranjeras el tipo de documento de identidad que deben presentar si debe ser una u la otra o sea qué tipo de documento debe presentar una persona extranjera y si por ejemplo personas extranjeras que pasa con la situación de propiedades porque al ser extranjeras que no registran nada qué documento deben presentar es lo que están preguntando nuevamente nos preguntan si la información se debe entregar de todas las personas que vivan bajo el mismo techo aunque sean núcleos diferentes entonces hay varias preguntas al respecto que comparten la vivienda con algunas otras personas pero que no son un mismo núcleo sino que son núcleos independientes eso es importante porque hay varias preguntas nos preguntan también qué pasa en el caso de deudas si la persona está amorosa qué sucede o qué documento pueden presentar en ese punto y nuevamente nos preguntan que si deben presentar documentos relacionados con préstamos deudas y otras de la persona que vive con ellos o con ellas en este caso dice al vivir con mi madre si tiene préstamos debe presentarlos los documentos y en caso de deudas también creo que podríamos hacer un corte más por aquí mientras retomamos algunas otras consultas para pasar a un siguiente bloque adelante Sofía vamos a ver porque si si tienen como cierta especificidad pero voy a tratar de que ninguna se me escape y si no pues le pido a Silvia que me vuelva a retomar dentro de antes de contestar este bloque quería aprovechar y sé que en el chat en el que están también ustedes preguntando les acompañan varios trabajadores sociales porque realmente trabajamos en equipo y nuestro objetivo es que realmente puedan concretar esta solicitud y verá y podamos asignar las becas a las personas que realmente lo necesitan para mantenerse y continuar en sus estudios universitarios o bien personas como les decía que no han podido ingresar antes quería decirles que hay dos teléfonos importantes que quería socializarles y uno es un chat de vida estudiantil creo que lo han compartido en el chat de youtube pero quiero que también nos quede por acá y es el 8822 3557 voy a repetirlo 8822 3557 en este chat ustedes pueden mandar consultas también al respecto de la solicitud o alguna duda que tengan ahí tenemos también el apoyo de compañeras que les van a estar acompañando pero también podrían este llamar al teléfono a la oficina de becas que también es importante en la página web están los datos de cada trabajador social de acuerdo a la zona en donde ustedes están y los teléfonos en este también podemos remitir consultas que ustedes tengan y es el 25 27 2275 lo repito 2527 2275 y además quería facilitarles el correo de becas de la universidad que es becas unet arroba unet punto ac punto cr lo repito becas unet con t al final arroba unet igual con d al final punto ac punto cr y para que vayan o lo tengamos claro ac de academia y cr costa rica entonces voy a retomar las preguntas que me remitió silvia entonces hay como dudas creo verdad y en ese sentido espero poder contestar lo que se requiere es cuando vamos a ver la solicitud se analiza a partir del grupo familiar con el que ustedes vivan sabemos que hay personas que viven con otro grupo familiar entonces recuerdan que en la última sección del formulario en situaciones especiales les comentaba que hay un espacio donde ustedes pueden escribir y ampliar al respecto de situaciones entonces en este por ejemplo nos podrían decir mi familia son que se yo mi mamá dos hermanos y un primo pero en esa misma casa viven mis abuelitos pero sus gastos son independientes están en otros aposentos de la casa para que nosotras podamos entender mejor la situación o sea son situaciones separadas lo que medimos es situación socioeconómica ahí podrían suceder cosas como las siguientes que ustedes nos digan bueno sigo con el ejemplo de los abuelitos entonces yo veo como mi digamos mi mamá se hace cargo de mis hermanos de mi persona que soy la solicitante y de un primo que viene de otro grupo familiar pero además mis abuelitos viven con un tío entonces qué sé yo y esto sucede que ustedes nos digan bueno es que pagamos a medias el recibo de luz o de agua entonces hay notas que podrían hacer aclaratorias al respecto nos preguntaban también de personas extranjeras para ello requerimos el documento de identidad que esté vigente en Costa Rica puede ser la cédula de identidad IMEX o podríamos tener algún estatus de refugio pero todo eso necesitamos que sí también lo entreguen como documento probatorio porque recuerden todos los gastos y todos los documentos se refieren a todas aquellas personas que ustedes colocaron en el grupo familiar es diferente si ustedes nos dicen que por ejemplo ustedes son independientes pagan servicios públicos de forma independiente su alimentación es independiente porque podría ser que ustedes en un acuerdo estén viviendo con otro grupo familiar pero alquilan un cuarto dentro de esa casa su alimentación es independiente pero cuando se comparten servicios de alimentación los mismos espacios de la casa ese es su grupo familiar igualmente si en esto hay dudas podríamos conversarlo con trabajo social importante vean eso es algo que se nos puede presentar y máxime en la situación que vive hoy el país podría ser que el 7 de agosto no sé que ustedes ya se habían preparado con los documentos llenan la solicitud empiezan a llenar el 7 y por ahí del 10 ojalá ya la tienen lista cargaron los documentos y la envían pero resulta que pasó todo el mes de agosto y yo vivía en la casa de unos tíos y compartíamos los gastos y demás pero por situaciones familiares que pueden suceder me han pedido que me vaya de la casa entonces esas cosas nos podrían pasar y tal vez ustedes ya llenaron la solicitud entonces es importante que nos contacten para ver cómo podemos hacer ese cambio digamos porque no es correcto hacer el análisis sobre una situación que ya cambió y eso nos puede pasar en vamos a ver hay situaciones que nos pasan siempre en esta solicitud de beca que atendemos los trabajadores sociales pero en este momento de incertidumbre de cambios de situaciones laborales de jornadas de trabajo reducidas y demás podría ser que haya un cambio de hoy a mañana entonces esa comunicación de ustedes con nosotros es muy importante aquí también quiero aclararles que bueno les he mencionado que el equipo de trabajo social está disponible por muchas vías pero importante si ustedes nos van a mandar un correo electrónico así como regla de oro usen el correo electrónico que pusieron en la solicitud de beca y además siempre identifiquen de una vez con nombre completo y número de cédula porque eso nos va a facilitar a nosotros de buscarlos a ustedes en el sistema y decir ah bueno Silvia Barrenechea me está escribiendo esa es su cédula consulto y ya veo cuál es la situación pero si ustedes nos ponen ejemplo un correo que dice es que tengo una duda es muy difícil porque tenemos que enviar otra vez un correo diciendo buenas tardes disculpe usted me puede decir quién es usted para poder dar respuesta a su consulta en cambio si usted tiene una vez en el correo nos ponen nombre cédula y la situación bien clara nosotros les vamos a contestar con mayor facilidad otro punto que no he mencionado es con las personas extranjeras y el tema de los bienes evidentemente ahí si trabajo social tiene alguna consulta hacia ustedes se las vamos a hacer para poder ampliar con respecto a esta población y otra vez les reitero en el caso de esta población extranjera necesitamos que nos vamos a ver que nos hagan entrega de documentos de identidad vigentes y que se puedan leer no importa si la identificación por ejemplo es un pasaporte pero el pasaporte tiene que estar legible puede estar viejito pero que se lea bien la información y que esté vigente con lo respecto a las deudas recuerden no vamos a valorar voy a poner un ejemplo al grupo familiar digamos que yo vivo con mi papá mis dos hermanos y mi abuela entonces mi abuelita tiene una deudas mi papá otras y yo otras ustedes no van a entregar solo su deudas a menos que verá como dijimos sea una situación en donde ustedes no digan no yo vivo en un apartamento a la par pago servicios diferenciados mi alimentación esa parte pero si usted vive con esas dos personas que también tienen deudas necesitamos la información probatoria de cada una de las personas con las que ustedes viven lo otro que preguntaban es si la persona está amorosa recuerden que la solicitud lo que va a valorar es la situación actual que ustedes tienen entonces ejemplo si yo tengo una deuda de hipoteca y en este momento no la estoy pudiendo pagar o hace varios meses la tengo atrasada si tienen algún documento de eso lo pueden entregar pero si no la están pagando no les vamos a pedir el documento solo se toma en cuenta si en este momento ustedes están cancelando mensualmente la cuota creo que con esto he contestado y si no Silvia pues me amplía de alguna otra consulta que haya de este bloque y vamos a ver si hay más preguntas entonces le doy el pase a Silvia Sí, muchas gracias tenemos más consultas y de hecho más bien les invito a que si tienen alguna duda más alguna consulta la envíen al chat porque vamos a ir cerrando los bloques de consultas pero pues todavía hay tiempo para que las envíen vamos a hacer un bloque más por aquí dice dudas sobre los documentos que deben presentar sobre los ingresos personas que trabajan de manera independiente tal vez entonces pedirle a Sofía que aclare un poco más sobre personas que trabajan de esta forma también nos indican o nos preguntan por acá si las personas que ya tienen beca con la UNED que si deben llenar nuevamente este formulario hay algunas consultas relacionadas con la vivienda y los documentos que deben presentar en caso de ser una vivienda propia y en caso de ser una vivienda alquilada que documentación se debe presentar y también hay una pregunta por ahí relacionada con una persona que ha sido despedida de su trabajo pero desde hace más de tres años y la empresa ya no existe parece que no no hay rastro de la empresa y tampoco ella tiene ninguna documentación de su despido en ese momento entonces ¿qué documento podría presentar o qué información puede presentar esta persona? Esas serían las preguntitas de este bloque nada más que sí recordarles entonces a quienes todavía están en el chat si tienen alguna consulta adicional que por favor nos la envíen para poder incorporarla en el siguiente bloque de preguntas le doy el pase a Sofía para que nos haga referencia a este bloque vamos a ver con los ingresos de personas que trabajan de forma independiente hay como o podríamos hablar de tres grandes categorías y ustedes lo van a ver en la lista de documentos están las personas que trabajan por de forma independiente y no tienen vamos a ver lo que llamamos por cuenta propia y no tienen gastos en su actividad por ejemplo quienes podrían ser personas que trabajan como jornaleros en propiedades de otras personas personas que limpian casas que son cuidadoras esas personas no tienen un gasto de operación por llamarle así sino que es su fuerza de trabajo ¿verdad? entonces en ese caso vamos a pedir una declaración jurada y en caso que se pueda pues que la persona a la que le trabajen les pueda dar algún documento al respecto tenemos el segundo grupo que son aquellas personas que trabajan de forma independiente y generan gastos en su actividad por ejemplo una persona transportista o que hace mudanzas por ejemplo entonces esa persona si tiene que entregarnos una constancia de contador con la hoja anexa de gastos eso eso el contador si ustedes lo piden así sabe que es lo que nos va a hacer es un desglose de cuánto es el mantenimiento del carro cuánto gasta por gasolina qué sé yo y otros gastos asociados a esa actividad y está el otro gran grupo pero sí les pido por favor que lean la lista porque se los estoy resumiendo como para que entendamos el otro tercer grupo de personas que trabajan de forma independiente son aquellos que están inscritos ante el Ministerio de Hacienda en ese caso como les mencioné necesitamos que traigan igualmente que los que tienen costos en su operación como el transportista una una certificación del contador público pero además necesitamos las certificaciones de las declaraciones ante el Ministerio de Hacienda cuando exponía esta información les decía que el tema de el Ministerio de Hacienda y las sociedades mercantiles tiene un grado de especificidad que pronto verá podría generarnos hoy muchísimas dudas entonces si en sus casos alguna de las personas con las que ustedes viven o ustedes mismos están inscritos en sociedades mercantiles o sociedades anónimas tienen inscripciones en el Ministerio de Hacienda y requieren de alguna orientación de parte de nosotros entonces por las diferentes vías que les dije o consultan de una vez también con trabajo social de las diferentes regiones con respecto a la vivienda que decían que no estaba como claro hablaban de propia y alquilada yo le voy a agregar una tercera categoría que son las prestadas entonces si yo alquilo si mi casa donde en la que yo vivo hoy es alquilada yo necesito entregar en la solicitud de beca el contrato de alquiler y el recibo o la transferencia de dinero que yo hice en el mes si no tengo contrato tengo que contactar a la persona dueña de la vivienda y pedirle que por favor me haga una constancia de que yo le alquilo la casa y podría ser igual un estado de cuenta de la transferencia pero está en una tercera categoría de casa que podríamos llamarle así que es la casa prestada es decir por ejemplo que mi tía nos prestó la casa durante el resto del año por la situación que enfrentamos o porque desde hace muchos años nos la prestó entonces mi tía tiene que hacer una carta diciendo que mi familia vive en la casa que está a nombre de ella y que los encargados de pagar los recibos somos nosotros por ejemplo y así podría haber otras categorías de vivienda en las que ustedes tengan alguna duda pero digamos en los casos en donde ustedes tienen que entregar documentación probatoria es cuando es alquilada o cuando es prestada o por ejemplo cuando tenemos una casa propia con hipoteca porque esa digamos se indica en la parte de deudas si la otra pregunta era si una persona había sido despedida hace tres años si fue hace tres años ya para nosotros digamos lo que corresponde es saber qué está haciendo la persona que fue despedida hace tres años hoy si está trabajando por cuenta propia si ha sido contratada en otra empresa pero también podríamos o podría ver en la parte de la donde están las situaciones especiales podría ampliarnos qué fue lo que pasó hace tres años y en cuál empresa trabajaba y cuántos años trabajó ahí como un referente para nosotros y tal vez ampliar por ejemplo que en este momento no ha podido conseguir trabajo y antes de que se me vaya porque yo sabía que hoy nos iban a acompañar estudiantes becados y becadas más bien un saludo cordial a ellos también y espero que les esté yendo muy bien en el cuatrimestre que ha sido todo un reto pero aquí están con nosotros ustedes no tienen que hacer solicitud nuevamente lo que necesitamos es que pasen el cuatrimestre y que sigan el reglamento de becas y que cualquier situación que les pase estén en comunicación con Trabajo Social pero mientras su beca esté vigente todo bien no tienen que hacer el proceso nuevamente esto es para personas que actualmente no tienen beca y requieren beca socioeconómica le voy a dar el pase a Silvia para ver si tenemos más consultas si tenemos este creo yo sería casi el último bloque de preguntas tendríamos este y creo que uno más según las aquí las consultas que nos están llegando súper importante nada más tomarme un momentito para recordarles y reiterar este proceso de solicitud de beca es totalmente en línea no tiene ninguna parte del proceso que sea presencial todo se llena por medio del formulario y ahí mismo se hace la carga de documentos probatorios no tenemos en esta ocasión una cita a la que tengan que presentarse y entregar la documentación sino que se ha hecho todo lo necesario para que el sistema de becas pueda soportar la carga de documentos es decir ustedes llenan el formulario y en ese mismo momento o tienen tiempo para poder hacerlo en el transcurso en el que va a estar habilitado el formulario pueden ingresar y hacer la carga pero no tenemos ninguna parte del proceso que sea presencial en este momento nada más aclararles eso porque ha sido una pregunta bastante reiterada pasando a otras preguntas que hemos recibido sería a partir de cuando aplicaría esta beca se realiza la solicitud en agosto y para cuando aplicaría la beca nos están consultando por el número del whatsapp institucional creo que en el chat ya por ahí lo anotamos pero podemos retomarlo también por aquí donde se encuentran los documentos que se solicitan esta es una pregunta relacionada con donde pueden ubicar el listado de los documentos que se solicitan y podemos hacer referencia también hacia los lugares donde pueden adquirir o buscar esta documentación también nos consultan si deben entregar constancias de beca de beca que tuvieron en la secundaria también los documentos probatorios que deben presentar personas que trabajan informalmente cuáles serían esos documentos y también si es necesario presentar los documentos de bienes muebles y de bienes inmuebles la última pregunta de este bloque sería si una persona con un diplomado universitario o que cursa algún que lleva algún curso libre de la UNED si puede hacer solicitud de este de este tipo de beca le doy el pase a Sofía para que nos apoye con estas consultas bueno vamos a ver este bloque tiene un poco más de preguntas pero espero no haber olvidado ninguna los documentos que se solicitan durante el video lo pueden ver está ahí el link y un video de donde los pueden encontrar pero bueno volvemos a mencionarles entran a la página de la UNED www.uned.ac.cr se van hasta abajo de la imagen de la página y encuentran una sección que dice zona U ahí a la izquierda como en la tercera o quinta línea dice becas ingresan ahí y además les invito como a explorar la página en la sección de becas bueno en realidad toda la página de la UNED es súper interesante tiene muchísima información pero en la sección de becas se van a encontrar los tipos de becas los datos de contacto nosotros y en beca socioeconómica dice al final de un texto explicativo dice el enlace en el que ustedes pueden entrar para ver los documentos el whatsapp de la UNED se los repito en realidad es el whatsapp de vida estudiantil y ahí recibimos cualquier consulta tanto de personas que quieran ingresar con nosotros solicitantes de beca o estudiantes regulares es el 8822 3557 voy a indicarles otra vez 8822 3557 es un whatsapp para mandar mensajes funciona de lunes a viernes de 8 a 4 y media si la consulta es posterior a esa hora no crean que no les van a contestar el día siguiente pero claro les pedimos un poco de paciencia porque pueden haber muchísimas consultas igual con los correos vean esto me recordó algo muy importante por favor tratemos y si no pues y como dije sé que ahí nos acompañan estudiantes regulares con becas y pueden ser también ese apoyo a otros estudiantes que ayudemos en el envío de los correos porque a veces vamos a ver nos ha pasado que nos envían un correo y más tarde nos envían otro correo y al día siguiente otro correo entonces eso nos genera mucha confusión al equipo de trabajo social porque no sabemos si son tres correos diferentes o tres correos sobre lo mismo entonces tratemos de enviar un correo y darnos un tiempo de respuesta a nosotros nunca un correo de becas o procuramos que eso no suceda nunca se queda sin contestar pero nada más denos el tiempo y agilícenos el proceso poniéndonos un nombre completo número de cédula y toda la situación y dudas que tengan preferimos que nos pregunten varias veces o vamos a ver varias preguntas y que ustedes estén claros para que no tengamos dificultades en el proceso la aplicación de la beca en este momento julio 2020 la UNED cuenta con dos procesos de beca al año y siempre van un periodo después esta solicitud aplica para enero 2021 por eso les decía que las personas que están en proceso de obtener su título de secundario durante lo que resta del año pueden hacer la solicitud porque en enero si clasifican con algún tipo de beca de los tipos vamos a ver porque eso es importante la beca socioeconómica igual que los otros tipos de beca con los que cuenta la UNED tiene categorías desde el 25% hasta el 100% eso depende de la situación socioeconómica que presente la persona por eso les invito otra vez a leer el reglamento becas recordar que vamos a ver una clave que yo les puedo dar para tener éxito en la UNED es lean bien consulten bien todo lo que tenga que ver con becas procuren siempre contactar a Trabajo Social para que les podamos orientar de la mejor forma nuevamente surge la duda de los cuentaneros cuenta propia les invito cuando esté el video que va a estar a disposición de ustedes lo repasemos pero entonces hablaba de tres tipos de cuenta propia los cuenta propia que no tienen gastos de ejecución ejemplo una persona que limpia casas entonces una declaración jurada sobre esos ingresos luego están los cuenta propia o actividad independiente que tiene algún costo en la ejecución de su trabajo ejemplo un transportista que tiene un desgaste de su carro tiene que ponerle gasolina al carro tal vez tenga que buscar algún ayudante porque es para mudanzas entonces no puede subir el mueble solo entonces esa persona tiene que entregarnos un documento de contador público que además tenga la hoja anexa de gastos esta hoja lo que nos va a decir es bueno Sofía Chacón tiene un realiza actividad de mudanzas gasta de gasolina al mes tanto gasta de mantenimiento de carro tanto eso es una hoja anexa y eso lo hace un contador público si es una persona que es independiente pero está inscrita ante el ministerio de hacienda por ejemplo que una de mis hermanas tiene un bazar y está inscrito en hacienda esa persona igual nos tiene que entregar lo del contador público como el anterior pero la diferencia es que nos va a entregar las certificaciones que ha entregado perdón las las declaraciones que ha entregado ante el ministerio de hacienda y la otra pregunta es si si vamos a tener que entregar documentos relacionados con los bienes muebles e inmuebles inmuebles propiedades muebles transporte en este momento ese documento la universidad no lo está solicitando por eso les digo que tienen que leer muy bien el documento que está disponible para ustedes en la página en la zona U sección becas beca socioeconómica y documentos probatorios y finalmente consultan si una persona que se encuentra en el nivel de diplomado puede hacer la solicitud de beca si ustedes remiten al reglamento que les dejo la tarea previo a la solicitud de beca que se lo lean muy bien igual que la lista de documentos es que no se otorga beca en los niveles de bachillerato y licenciatura un diplomado es como el primer nivel como para los que no sepan está el diplomado el bachillerato y la licenciatura la maestría y el posgrado la en los doctorados perdón la UNED beca como ya lo decía Silvia hasta el nivel de licenciatura y pueden solicitar beca aquellas personas que no tengan título universitario a nivel de bachillerato pero no hablo del bachillerato de secundaria bachillerato universitario y licenciatura creo que por aquí vamos con este bloque voy a darle el pase a la compañera Silvia para que nos comente si hay más preguntas si ya casi vamos cerrando este bloque es casi ya el último porque dejé para el final algunas preguntas que nos están haciendo llegar personas que ya tienen beca entonces para cerrar con esas pero antes vamos con este bloque de consultas que sería la primera se debe elegir la carrera al momento en el que se llena el formulario de beca y en caso de no estar seguro de la carrera que van a llevar si deben colocar estudios generales tiene que ver con la carrera que van a estudiar en la UNED preguntan por acá documentos que deben presentar en caso de pensiones que no son judiciales sino que son voluntarias entonces cuál es el tipo de documento que se debe presentar también nos preguntan por ahí si las personas asalariadas deben presentar un estudio de salarios otra pregunta es con respecto a personas que viven solas y en el caso de personas que viven solas y que alquilen por ejemplo una habitación donde residen si deben presentar alguna documentación de su grupo familiar y en el caso de recibir apoyo de personas familiares o no familiares qué tipo de documento deben presentar esas serían las de este penúltimo bloque le doy el pase a Sofía bueno vamos a ver el tema de la elección de carrera es todo un tema y es muy importante que ustedes vamos a ver porque la carrera que uno elige tiene que ser de obviamente nuestro interés y tiene que estar afín a las cosas que nos gustan y cómo nos podemos visualizar la UNED en su página tiene en la misma zona U que les he estado repitiendo durante la intervención abajo tienen la opción de carreras yo les invito porque ya esta es la tercera tarea que les voy a dejar en positivo para que ustedes verán o sea traten de ir lo más preparados a la solicitud de beca y es lean el reglamento de becas revisen los documentos probatorios y vayan buscándolos y la tercera es que pueden este no sé visitar nuestra página y entre esas cosas que pueden visitar son las carreras es muy interesante cuando ustedes entran a las diferentes carreras que tiene la UNED que son muy diversas encuentran información como el plan de estudios en qué cosas yo puedo trabajar incluso ahí hay personas que son expertas en cada una de las carreras y ustedes pueden hacer consultas también hay datos de contacto ahí a los que les podrían escribir muy importante porque dentro de lo que Silvia mencionaba en relación con esta pregunta es si pongo estudios generales eso es diferente ese es un programa si ustedes lo van a llevar y van a llevar solo eso pues entonces podrían elegirlo pero recuerden que el listado que van a encontrar es de carreras entonces todavía tenemos tiempo es 29 de julio nos quedan unos días para que sigan averiguando si primero si la UNED tiene esa carrera eso es importante y luego si la carrera que yo voy a escoger realmente es lo que yo pienso entonces revisen el plan de estudios para ver qué materia lleva y qué actividades se realizan y cuál es el perfil de una persona que estudie por ejemplo administración de empresas educación y otro montón de carreras que nosotros tenemos personas que viven solas o bueno o independientes igualmente se les va a hacer todo un estudio socioeconómico ¿verdad? no están exentas de entregar documentación y aquí la norma es que se valora o se hace el estudio socioeconómico a partir de las personas que viven bajo el mismo techo y comparten los espacios de la casa los gastos los ingresos la alimentación y demás entonces a menos que trabajo social encuentre alguna otra situación pues los contactará a ustedes para ampliar y aquí les recuerdo revisen esa es otra tarea que tenemos previo a la solicitud de beca revisen que sus correos estén activos que se acuerden de la clave porque ese correo que ustedes colocan en la solicitud de beca es al que les va a llegar los resultados de becas y hay información y trabajo social les va a escribir si necesita contactarlos o llamarlos en el caso de las pensiones voluntarias recuerden como a grandes rasgos que la solicitud tiene una digamos tiene ingresos y gastos entre otras cosas hay pensiones que podrían entrar dentro del rubro de gastos y eso es porque mi familia ejemplo mi hermano paga una pensión a mi sobrina que está en otro grupo familiar y podría ser más bien que yo como solicitante o alguno de mis hermanos recibe pensión de mi papá que no vive con nosotros hay dos la judicial la tienen que pedir en el juzgado de familia si es voluntaria entonces necesitamos que la constancia la realice la persona que la paga vamos a ver si es que mi grupo la recibe es decir si es mi papá mi papá va a hacer una declaración jurada diciendo yo le doy a Sofía Chacón por concepto de pensión voluntaria 50 mil al mes y la firma y necesitamos la copia de la cédula de él pero si más bien mi papá paga una pensión a otro grupo familiar la constancia de esa pensión la va a entregar la mamá o la persona que recibe esa pensión espero haberme dado a entender digamos si yo la recibo la hace la persona que me la da pero si yo la tengo que pagar a otro grupo familiar la hace la persona digamos que la está recibiendo y importante si es judicial no tienen que entregar la voluntaria tiene que ser la del juzgado familia y verifiquen que diga el nombre de la persona que es titular de la pensión verá en el caso de menores de edad y que diga el monto mensual que se paga el estudio de salarios es un documento las personas asalariadas van a tener que entregarnos dos documentos probatorios uno la constancia de salario como les decía hace un rato la piden en la empresa en la que trabajan o en la institución y además solicitan un estudio de salarios el estudio de salarios lo gestionan y eso lo pueden hacer por internet en la página de la caja costarricense del seguro social ese detalle cómo solicitarlo y cuál es el link lo encuentran en el listado que tenemos disponible de los documentos y vamos a ver creo que he contestado las preguntas no sé Silvia también si me aclara es que me da asusto perder alguna de las consultas de ustedes y es importante aprovechar el espacio entonces le voy a dar el pase a ella sí muchas gracias es que sí hemos recibido bastantes bastantes consultas entonces pues igualmente en el chat que están siguiendo ahí tienen los números de teléfono tienen nuestros contactos también por si alguien necesita reiterar en alguna consulta aunque hemos tratado de abordar la mayoría por lo menos vamos a hacer el último bloque de consultas y son consultas que las plantean más bien estudiantes o personas que ya son estudiantes de la UNED y que incluso puede ser que ya tengan alguna beca que las dejé para el final porque las agrupamos para poder abordarlas de forma conjunta entonces nos preguntan por ejemplo ¿qué se debe hacer para solicitar un aumento en la categoría de beca? eso imagino yo es ya una persona que tiene beca con la UNED que es estudiante de la UNED nos preguntan también por la beca artística una persona que tiene habilidades artísticas si hay alguna beca que tiene la UNED para el estímulo de este tipo de actividades también nos preguntan cómo acceder a la beca por excelencia académica o la beca de honor y cómo pueden hacer un cambio en el centro universitario un cambio de centro universitario para que esto no les afecte la solicitud de beca esas serían las cuatro preguntas de este bloque y le doy el paso a Sofía para que nos ayude con la respuesta perdón estaba en silencio para el aumento de la beca recuerden que cada cuatrimestre la UNED y la oficina de atención socioeconómica habilita un periodo para revocatorias para no enredar a los estudiantes que son nuevos y que nos están o que les estamos orientando para la solicitud de beca les pido por favor que consulten en la página web ahí está la fecha donde se presentan las revocatorias eso es previo a la matrícula del próximo cuatrimestre entonces si no me pueden escribir o nos pueden escribir alguno de nosotros si les damos el periodo pero se hace más o menos como semana y media antes es que no quisiera dar la fecha aquí porque se nos pueden enredar los estudiantes que están o solicitantes próximos de la beca pero en la página web la encuentran y si no cada trabajador social pues ya tiene la fecha eso es en septiembre para que estén atentos entonces pueden pedir una revocatoria es un trámite donde ustedes van a llenar algún formulario que nosotros les indiquemos y ahí muy importante y esto va como regla general para todos todo trámite que ustedes realicen con la oficina de atención socioeconómica será sometida digamos o pasa por un proceso de revisión y de análisis de profesionales en trabajo social y a partir de lo que ustedes nos entregan y nosotros analicemos valoramos asignaciones de beca como la solicitud que estamos viendo o esta pregunta que son estudiantes que ya tienen beca y requieren un aumento por ejemplo recuerden que tienen que tener siempre documentos probatorios y un poco para no sé hacerles ver que no solo los estudiantes nuevos necesitan documentos probatorios los estudiantes regulares también tienen que respaldar pues la situación que están presentando entonces si fue por ejemplo que despidieron a mi papá que necesitamos una carta del despido de la liquidación por ejemplo y si hubo retiro al fondo de capitalización por mencionarles un ejemplo hay precisamente les vuelvo a invitar a visitar la sección de becas en la zona U ahí están los diferentes tipos de beca entre esas es la de arte si tiene como requisitos por llamarle así previos si es que necesitamos que ustedes tengan matrícula en la UNED a diferencia de la socioeconómica que vuelvo a recalcar no hay requisitos tan matriculados con la beca de arte si se requiere que ustedes tengan matrícula y que además los puedan aceptar en un grupo de arte si es que hay en su centro universitario porque eso es otra cosa hemos tratado de promover que en todos los centros universitarios haya arte y deporte pero podría ser que por alguna razón este cuatrimestre ejemplo en alguno de los centros universitarios no se pudo habilitar el equipo de fútbol femenino entonces ese cuatrimestre no hay entonces esa información que ustedes tienen que consultar en los centros universitarios o con los compañeros que también trabajan con nosotros en la dirección de asuntos estudiantiles de promoción estudiantil lo otro bueno tenemos una beca que se llama excelencia académica o beca de honor se obtiene en aquellos estudiantes que tienen un promedio arriba de nueve y más de doce créditos matriculados esa beca no mide situación socioeconómica no mide habilidades o participación en equipos de arte y deporte no mide representación es un reconocimiento que la UNED hace a los estudiantes de buen rendimiento académico y se otorga tantas veces como el estudiante cumple ese requisito si solo una vez lo cumplió en toda su carrera pues la beca aplica el siguiente cuatrimestre y ya no sigue ¿verdad? o sea hay que ganársela como cada periodo lo otro el cambio de centro universitario si es una persona becada tiene que gestionarlo vamos a ver gestionarlo no tiene que comunicarlo a trabajo social porque recuerden que ustedes tienen un expediente que se ubica físicamente o digitalmente en un centro universitario si ustedes hacen un cambio tienen que reportarlo para avisarle a la siguiente o a la trabajadora o trabajador social que va a atender su caso de que ustedes van a estar en ese centro universitario si no fueran becados pues hacen la gestión en el área administrativa que igual lo tienen que hacer si fueran becados porque recuerden que vamos a ver la información que nosotros vamos a tener de ustedes es todo lo que tengamos registrado en los sistemas entonces si ustedes un día cambiaron de número de teléfono y se les olvidó actualizarlo en el sistema de la UNED y en becas nosotros les seguiremos llamando al antiguo teléfono entonces es responsabilidad de ustedes tener esas cosas al día voy a darle el espacio a Silvia por si habría más preguntas y si no pues vamos a ver bueno yo creo que con estos bloques de preguntas que hemos tenido ya hemos abordado por lo menos la mayoría de inquietudes que nos hicieron llegar al chat agradecerle a cada persona que estuvo conectada durante esta transmisión y a las personas que también van a estar visitando el sitio para poder repasar esta información agradecerles por su atención por acompañarnos en este rato no tenemos otras consultas así es que estaríamos cerrando en este momento el espacio con este agradecimiento por su participación y también pues desearles los mayores éxitos en el proceso de llenado de solicitud de becas recordarles nuevamente y reiterarles es un proceso en línea totalmente en línea 100% en línea no tenemos ninguna parte del proceso que sea presencial si tienen alguna duda adicional en el chat estamos dejando el correo al cual ustedes pueden enviarnos sus consultas sus dudas también pueden contactar al personal de trabajo social en la página web de la UNED tenemos todos los teléfonos de contacto del personal de trabajo social a quien también podrían contactar directamente si tienen situaciones muy puntuales muy particulares que quisieran exponer de alguna manera o consultar de forma previa al periodo que tenemos próximamente en agosto de mi parte agradecerles también pues invitarles a que puedan compartir esta transmisión para otras personas que tengan interés en esta información y sería todo por el día de hoy le doy el pase a Sofía para que se pueda despedir de nuestra transmisión muchas gracias a todos y todas esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho y reitero lo comentado por Silvia estamos a disposición de ustedes no duden en contactarnos en la página web encuentran mucha información en el chat se la dejamos en la videoconferencia les mencionamos números y correos y de verdad que sea un proceso exitoso y que no dejen de sentirse acompañados por la oficina de atención socioeconómica de la UNED y nos vemos pronto muchas gracias gracias